¡Suscríbete! De una gran porción de nuestra población Se estima que de 3.7 millones de habitantes Actualmente tenemos cerca de 3.1 millones Un conteo Amplio, responsable y efectivo Puede ayudar a que nadie se quede olvidado No dejemos a nadie atrás Y recordémosle al mundo que seguimos aquí Y hashtag Yo cuento Para responder al censo busque el formulario que dejaron en tu casa Además de enviarlo por correo Puedes llenarlo en línea o por teléfono Visita My2020Census.gov O llama al 1-844-468-2020 ¿Dime quién está ahí? ¡Tatín, dímelo, Tatín! ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Distanciamiento social, que eso es muy importante Importante, Tatín Mira Cuéntate que estoy auspiciado por Royal Enfield Ah, pues vamos a regalarla Mira qué linda Todavía, todavía, suave, suave Pero la Pero la estamos vendiendo en negra en la tienda ahora mismo, si quieres Una cartagena Saludada Muy bien Mira, te tengo un chiste Dale chiste, dale chiste Quiero chiste Bien, este es bueno, este es bueno Atención Puerto Rico El chiste de Tatín Ahora es Te va a quedar sorprendido Dale Está ese un borrachito así Y ya anda con un amigo El amigo está sobrio Ajá Y entonces se paran así frente a una ferretería Y el borrachito dice Aquí no hay vergüenza en este país Y le dice ¿Por qué? No hay vergüenza Pero ¿Por qué? Mira cómo se llama esa ferretería ¿Cómo se llama? Madre sin sentimiento Y el hombre lo mira y le dice ¿Cómo? Míralo ahí lo dice Madre sin sentimiento Y él le dice No, mi hijo Estás mal Ahí lo que dice Es madera Sin y cemento Madre amado Increíble Increíble Muy bien Gracias Tatín Y ahora ¿Tú sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tumbar la muralla El juego que a usted le encanta La muralla Y se puede llevar 200 dólares Gracias a nuestros buenos amigos De Lotería Electrónica Pompiate este verano Con Lotería Electrónica Que está regalando Un total de 150 mil dólares En premios Desde 500 dólares Hasta un gran premio De 50 mil dólares Además Puede ganar premios De 10 y 20 dólares Al instante Participa jugando 5 dólares o más En cualquier juego De Lotería Electrónica Y envía por correo Tu cupón De participación O instantáneos No premiados Que sumen 5 dólares o más Así que pompeate este verano Con la Lotería Electrónica Y participa ya Para reglas Y más detalles Visita la página oficial De Lotería Electrónica En Facebook Juega pa' que te pegues Bueno, tengo a Lice Lice, buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo tú eres mi amor? De Cataño ¿Qué bloques sacan? Al final La que tumbe la bandeja Perdió Y la otra Se va a llevar 200 dólares Gilda Preparada Lice, ¿está preparada? Sí Comenzamos Señoras y señores Gilda Tiempo Ya comenzamos Gilda La muralla Señoras y señores Ahí está Gilda Ahí va Gilda Yo no sé Yo voy a Gilda Yo creo que Gilda Se va a llevar Los 200 dólares De Lotería Empezó bien Gilda Eso es Lice Lice Ahí viene Lice Por ahí viene Lice Ay, ay, ay Cuidado Ahí está Ahí está Viene Gilda Viene Gilda Gilda Lice le puede estar a cualquier lado Está bien mi amor Y Gilda Y Gilda también Vamos a ver ¿Quién se va a llevar la muralla hoy? Ay, ay ¿Quién se va a llevar los 200 dólares de la muralla? Vamos a ver Oye, Lice le dio con ganas ahí Oye, Gilda Eh, a rayos Vamos a ver Señores y señores Vamos a ver 200 dólares en juego Señores y señores Gracias a Lotería Electrónica Lice está ahí Tratando de tumbar Vamos a ver si lo logra Cuidado 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 Ay, ay Dale sin pena Lice Sin pena que se cayó Sin pena Dale que se cayó Qué nervios Dale que se fue Dale que le toca a Gilda Le toca a Gilda Dale Gilda Vamos a hacerlo como lucha libre J.D. Rena Dale, dale Gilda está midiendo a su oponente Señores y señores Está ahí tratando de tumbar Vamos a ver si lo logra Señores y señores Está en peligro Está en peligro Gilda Está en peligro Lo va a lograr Ahí lo logró Lice, dale Lice Lice está aprovechando Su turno Señores y señores Vamos a ver Ave María la guirita La que tumbe Arriba Ahí va Gilda Ahí va Gilda Dale Lice Viene Lice Vamos arriba Dale Lice Vamos allá Vamos allá Viene yo voy a Gilda Gilda va a ganar los 200 No, no, no No, no Grisel es quien gana ahí Mira Ay, qué fácil Qué estilo Qué mame Vamos allá Ahí está Ahí está Gilda Gilda Ahí 200 dólares Gilda Piénsalo bien Gilda Piénsalo bien Gilda Ese no Ese no Ahí Ahí está Viene Gilda Viene Gilda 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 Ahí está Gilda Piénsalo bien Gilda Yo quiero que tú te lleves Esos chavitos Ay, ay Piensa bien Piensa bien Adelante locutor De lucha libre Dale Estudiando la muralla Señores y señores Vamos a ver Quien se llevará a los 200 Está en peligro Está tambaleando Y lo logró Increíble Ahora Lizeth Aprovecha Su turno A la ofensiva Ah, pero qué fácil Pogiendo la más fácil Qué mame Ahí va Gilda Al ataque Señores y señores Viene Atacando Vamos a ver Lo logra Vamos, vamos Esto se está poniendo Interesante ahora Rápido Tiene 5 segundos Cada una Hay 200 dólares Y una sola Va a ganar O sea, no hay break Para la toa Aquí no hay empate Así que piénselo bien Vamos allá Me dice Tatín Que esta es una lucha De mascarilla Con otra mascarilla Se acabó el juego Yo no sé Cómo es posible Cómo cogió esa Se acabó el juego Señores Se acabó Que apaguen esto Ganó Gilda ¿Cómo es? Que ganó No, 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 no Perdiste Perdiste Esto se acabó Esto se acabó Ganó Gilda Vamos Gilda Gracias a Lotería Electrónica Gilda se acaba de llevar 200 dólares Felicidades Gilda Dice gracias Gracias por haber participado Y ahora Señores y señores Nos vamos con El 21 Tengo el 21 Por ahí preparado Bueno Sudeli Barajé ahí Barajé ahí Barajé ahí ¿Cómo? Vamos a darle Tengo a alguien Por ahí en Zoom Tengo a alguien Por ahí en Zoom Sí, Heidi Heidi, buenas noches Heidi, buenas noches Heidi, ¿me escuchas? Hola, hola Sí, ¿me escuchas? Ahí está ¿Sigue usted ahí? Sí, está ahí, está ahí Ajá, Heidi, ¿cómo estás? Bien, todo bien ¿De qué pueblo tú eres, Heidi? De Bayamón Heidi, yo tengo Vamos a jugar el 21 Vamos a jugar el 21 ¿Está bien? Sí Vamos a hacer tres montoncitos Entonces ¿De qué paquetito de cartas Tú quieres jugar? ¿Del mío? ¿Del de Sudeli o del centro? El de Sudeli Ahí está Vamos allá De Sudeli al principio Muy bien Vamos allá Primera carta para mi amiga Primera carta para mi amiga Lo es un 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 Siete Muy bien Está fácil Está fácil Segunda carta para mi amiga Lo es un 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 seis Hay trece Tienes trece ¿Quieres otra carta O te quedas en trece? Otra Otra Oye Tres Agresiva Dos Segura Uno Un ocho ¡Eso! ¡Ahora! Ahí está Tiene un 21 ahí Tiene 21 ¡Qué agresiva! ¿Qué dice Ale? Por si acaso Me encanta Pumme las cartas ahí Ella tiene ¿Tiene 21? Y si saco 21 Bueno puede ser Puede ser Vamos a ver Ahí está Nueve Tengo nueve Ale no quiere perderlo ahí Ella tiene Ella está contenta ya Yo lo único que espero Que yo no saque 21 Porque si no me voy a correr Por aquí para abajo Vamos a ver nueve ¿Con quién tú estás en tu casa Mi amor? Estoy con mi familia Pero ellas están En otro cuarto Mira Si yo me paso Tú empiezas a brincar ahí Que te llevaste los 200 dólares ¿Está bien? Sí Ok 200 dólares son buenos Sí Que sí son buenos Tres Dos Uno Segunda carta para Ale DJ es un Tres ¡Uy! Hay peligro Hay peligro Tienes 12 ahí Tengo 12 Próxima carta para Ale DJ es un 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 Ah Hay 13 Hay 13 O 23 Próxima carta para Ale DJ es un 15 Tienes 15 No puede ser Con un 6 ganas O espata 4 ¡Ay! Tienes chance 19 19 Próxima carta para Ale DJ Un 2 Un 4 Me pasé Ganaste mi amor Te llevaste los 200 dólares Brinca Eso es Brinca mi amor Que brinque Heidi Vamos a pausa Esto es Puerto Rico A esa niña le gusta el pan